¿Qué es lo que ha pasado en la pelea? ¿Qué es lo que ha pasado en la pelea? ¿Qué es lo que ha pasado en la pelea? ¿Qué es lo que ha pasado en la pelea? ¿Qué es lo que ha pasado en la pelea? ¿Qué es lo que ha pasado en la pelea? ¿Qué es lo que ha pasado en la pelea?